Cuerpo con cuerpo, ya que colote tu pelo y tu piel a la vez Aún despierto recuerdo Ojalá no te hubiera conocido nunca Ojalá no te hubiera conocido nunca Ojalá no te hubiera conocido nunca Para no amarte siempre Para no verte sin verte Para borrar tu recuerdo De que siempre me acuerdo